Preparado y muy interesante. Para variar, tenemos problemas técnicos el día de hoy. Así es que, pero ya esto ya es normal, ¿no? Ya es cuestión de todos los días, básicamente. Así es que, pues andamos. ¿Cómo pasé mi cumpleaños? Súper bien, ¿eh? Gracias, Gilberto. La verdad es que súper bien. Muy a gusto. La verdad es que, por desgracia, tuvimos que estar aquí encerrados todavía. Pero, pues, ¿qué le queda? ¿Qué toca? Así es la vida. Cuando andamos cuidando a unos y a otros, pues tenemos que estar en esas. Así es. Pero bien, ¿eh? Muy, muy a gusto. Bueno, ya le iba yo a contar mis intimidades, pero pues para qué les cuento yo que ayer comimos, desayunamos, comimos y cenamos en exceso. Y, pues, la cañería ahí andaba medio tapada. Entonces, pues así las cosas. Pero muy bien, muy bien. Andamos arrancando mañana, ¿eh? Mañana, este... No, mañana no. La próxima semana varios workshops. Ahí para que estén, este, al tiro. Arrancamos el Writing Coach, que es un workshop interesante para que aprendan. Yo les voy a ayudar, los voy a llevar de la mano a que escriban su libro. Otro workshop que tenemos es Storytelling para Negocios. Arrancamos también la próxima semana para que desarrollen todas las habilidades necesarias para escribir historias para negocios. Y, pues, Estrategia Digital, que es el otro de los workshops que tenemos aquí en Azul Chiclamino, para que empiecen a digitalizarse y a hacer, a moverse. Porque el que no está en las redes, no está, ¿eh? María Reyes, ¿qué onda? ¿Cuál te vas a inscribir? ¿Cómo andamos por acá? Bueno, déjenme contarles ya directo. Vámonos directo al grano porque hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes y estamos aquí entrados en cosas interesantes. El episodio de hoy se llama, déjenme acuerdo cómo se llama, Mi yo del pasado. Mi yo del pasado. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho este asunto de la... sobre todo de la ciencia. Y en muchos de mis azules chiclaminos he platicado sobre la ciencia. Dentro de lo que yo leía de Chavillo, era sobre... sobre física. Me gustaba mucho la física. Era muy... me complicaba mucho las matemáticas. Ya lo he dicho varias veces, pero tenía yo muchos problemas sobre las matemáticas. Se me complicaba durísimo el asunto de las matemáticas, pero la física me gustaba mucho. Y sobre todo la física teórica. ¿Ok? Entonces yo leía bastante y entendía bastante bien. Nada más no podía yo, como con las ecuaciones, no era lo mío. Yo creo... yo creo... y eso lo platicaré ya. A lo mejor mañana platicamos de ese asunto. Yo creo que si hoy me hicieran... y ustedes a ver si les pasa. Si hoy se hicieran algunos estudios, unos análisis psicológicos que estoy tentado a hacérmelos, yo creo que saldría en varias cosas que hoy diagnostican a los chavos. Yo pienso que algo de dislexia tendría yo y algunas otras de esas cosas, este... este déficit de atención, cosas de esas que autodiagnostican hoy en día los psicólogos y que, para bien o para mal, pues en nuestra época no funcionaba, no se hacían esos análisis, entonces, pues no estás enterado de ello y entonces no te predispones. Entonces, pues si eres disléxico, pues entonces ya... yo me acuerdo que tenía un amigo que era disléxico y entonces, pues ya su preocupación era, pues la ortografía a mí me pasa porque soy disléxico. Entonces, pues tengo como pase directo. Anyway, no veníamos a hablar de eso. Veníamos a hablar que yo estudiaba sobre... este... Juanita, ¿cómo estás? Desde Colombia, nos escuchan por ahí. Entonces, desde Mérida, soy Sanchiro. Entonces, yo estudiaba y leía mucho sobre... sobre física, sobre mecánica cuántica, sobre... sobre varias cosas, así como que física relativista sobre todo, que me gustaba mucho. Y de ahí viene todo el estudio de los viajes en el tiempo, ¿no? Y entonces, algo que nos pasa muy comúnmente y que no lo vemos, y ojo, aquí es de la primera lección que tenemos el día de hoy, es viajamos en el tiempo hoy en día, ir y venir es muy común para nosotros y no nos damos cuenta de ese asunto, ¿ok? Las situaciones que visitamos en contadas... en contadas ocasiones, muchas ocasiones, viajamos y nos encontramos con el yo del pasado, ¿ok? Y esto es súper, 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 súper común. Lo platicaba con unos amigos hace poco y creo que yo lo que comentaba es que de una forma muy perversa estaban ellos castigando a su yo o a nuestro yo del pasado. Porque, claro, este... todo lo que pudimos haber hecho en el pasado de jóvenes y no hicimos. Entonces, piensa todo esto, ¿ok? Piensa en esos tiempos de la prepa, piensa en esos tiempos de secundaria, piensa en los años maravillosos, como diría Kevin, los años maravillosos en donde estabas en la prepa, mi querido Gilberto, y todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste, ¿ok? Primero, echar desmadre. Siempre mis amigos dicen, es que debimos haber echado más desmadre. Sí, a lo mejor sí. Y después era, es que debimos haber, este... ido a más fiestas. Sí, pues sí, también, ¿no? Y es que debimos haber hecho más de esto y más de lo otro y muchas cosas que nos echamos para atrás. ¿Más? Es que espérate, ahí va el asunto. Pudiste haber hecho más y entonces juzgamos al yo del pasado porque no hiciste más, ¿ok? Y si entonces... A ver, ojo, ojo, porque ahí si estás entonces del otro lado de la balanza, entonces ahí te va el asunto porque yo, por ejemplo, cuando tenía la energía y el entusiasmo, debía haber trabajado más, no de chavo, pero sí de adulto contemporáneo. ¿A dónde voy con todo esto? Que desde el presente viajamos al pasado, y díganme si les pasa, viajamos al pasado y juzgamos a nuestro pasado, ¿ok? Ahí va un clarísimo ejemplo. Yo, en mi foto de graduación de la prepa, salí con una camisa de flores, tipo así, este, hawaiana. A propósito, claro, claro que era mía y me gustaba y lo que sea, y me la ponía, pero me la puse porque dije, quiero ver en 20 años cómo me veo así. Y entonces, hoy en día juzgo mi yo del pasado y digo, ¿a quién se le ocurre vestir así? ¿A quién se le ocurre hacer esas cosas? O debía haber hecho más de esto, o debía haber hecho menos del otro, o debía haber tenido más novias, el clásico que eso se comentaba en esa reunión, o debía haber mil cosas. Y la parte injusta de este asunto es ese viaje en el tiempo, viajar con la conciencia del día de hoy a juzgar tu conciencia del pasado. ¿Ok? Entonces, es como si tú de repente estás en una cena familiar y ves a tu sobrino de 14, 15, 16 años, o a tu hijo de 14, 16, y dices, ¡qué torpe! Y iba a decir otra cosa, pero, ¡qué torpe! ¡qué bárbaro! ¡qué inocente! ¿Qué no se da cuenta de las cosas? Y vas y le das un zape a tu sobrino o a tu hijo, y le dices, ¡despierta! ¡hazte más malicioso! ¡piensa más las cosas! ¡haz más travesuras! Claro que para él lo que está haciendo es probablemente el máximo o mucho o más allá de las cosas, pero las conciencias son completamente distintas, y entonces, tú le estás diciendo a él, ¡muévete más! ¡hazte más para adelante! ¡aprieta más! ¡corre más! ¡muévete más! ¡quema más! ¡haz más pirotecnia! pero con tu conciencia de adulto porque sabes que no va a salir nada mal, sabes que puedes ceder un poquito más, sabes que puedes acercarte más a ese filito, pero tú como chavo, pues no sabes, a los 14 años no sabes qué tan peligrosas son las cosas y entonces te retienes o no. ¿A dónde voy con todo esto? Que a veces juzgamos, y esto es para reflexionar, juzgamos al yo del pasado con la conciencia del yo del presente, y entonces eso es muy peligroso porque entonces tú hoy en día juzgas a quien eras y al que te trajo aquí el día de hoy y entonces bajo esa conciencia de debí haber hecho más o debí haber hecho otras cosas, tomas las decisiones de este momento y entonces ya no es no es muy muy válido, ¿no? entonces la reflexión cae dentro de las decisiones que tú hacías en el pasado tenían un contexto completo, un contexto muy específico, un contexto este muy claro, un contexto este muy real y bajo y bajo ese pasado era con el que vivías díganme si les está haciendo si les hace sentido porque a mí me pasa me pasa mucho ¿no? claro que hoy sabes muchas muchas cosas más y con la inteligencia de hoy quieres que tu yo del pasado deje de ser torpe o deje de ser teto o deje de ser este o hubiera sido más este más emocionante o más aventurero o más lo que sea y es una parte injusta porque esa esa forma de juzgar entonces daña tu yo presente y entonces tú crees que estás precisamente dañado de alguna forma por toda esta situación me dicen de este lado yo mejor ni ni me los hago este me sale un coquetel para para internarme es bien es bien complicada la situación porque juzgarse juzgarse de esa forma no se vale y no hay una forma este justa de hacerlo el yo del pasado fue quien hizo el yo del presente exacto pero a ver dime una cosa que le dirías a tu yo del pasado ahorita que le dirías este diviértete más estudia menos o estudia más yo le diría estudia más este lee más libros este vuélate más clases de todas maneras las clases no importan ten más novias ten menos novias más novios menos novios este que le dirías a tu yo del pasado si estuvieras y lo tuvieras aquí enfrente que consejo le darías por ejemplo porque eso ese consejo que le darías es lo que crees es lo que tu yo del presente cree que hizo mal el yo del pasado y entonces pum ahí está el asunto y un poco yo lo que decía es claro y ahí te va ahí te va cómo está el asunto las decisiones que tomamos en el pasado las cosas que hicimos en el pasado las cosas que hizo mi yo de 14 o 15 o 16 años fue lo mejor que pudo haber hecho con la información que ese yo tenía en el presente y con la conciencia con la mejor conciencia que pudo haber tenido en ese momento y con la mejor forma que pudo haber tenido para tomar cualquier decisión ¿no? ejemplo mi yo del pasado hubiera estudiado y vuelvo a donde a donde comienzo hubiera estudiado física pero decidió ese yo del pasado decidió que la física probablemente era una materia un poco complicada para sobrevivir en algún momento en el presente y no quería ser profesor entonces ese yo del pasado decidió ser ingeniero donde era más o menos similar pero con mejores probabilidades de subsistir entonces terminé estudiando ingeniería lo cual no está mal pero sí le diría a mi yo del pasado güey si es lo que quieres hacer hazlo diviértete entretente y yo lo que la recomendación que doy hoy en día es alguien un conocido no voy a decir nombres pero decía que quería estudiarle no quería ir a la escuela quería más bien la artisteada pues vas hazlo porque de todas maneras si estudias administración y no te gusta de todas maneras vas a terminar como artista a los 40 años entonces esa es la esa es la recomendación más honesta que pudiera yo darle a mi yo del pasado me dicen de este lado este qué consejo le darías no te cases con tal exacto pero ahí está es que ahí está el asunto con la conciencia que tenías en ese entonces con el conocimiento que tenías en aquel entonces con las circunstancias que existían en aquel entonces es lo mejor que pudiste haber hecho ahora pues ya sabes pues cómo nos fue y entonces ya las cosas cambian un poquillo así como que se mueven y como que pues ya con otra conciencia con la conciencia del presente y la madurez del presente sabes que pues te pues debiste haber este huido corrido o irte a esa aventura que dejaste por casarte ahí está ahí está el asunto no entonces a veces somos muy duros este juzgándonos al pasado y lo platicábamos creo que el martes no somos muy duros juzgándonos en el presente a nosotros mismos somos nuestro 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 maestro más duro a la hora de calificarnos y eso nos complica el presente pero se nota mucho mejor cuando lo ves hacia el pasado ok yo estoy cierto y estoy estoy completamente de acuerdo en que hice lo mejor que pude haber hecho con el conocimiento con la información con la conciencia y con todo lo que tenía y que pues a fin de cuentas no cambiaría porque estoy de acuerdo este Gilberto soy quien soy gracias a ese yo del pasado y yo estoy bien tranquilo y a gusto con mi yo del presente y si no estás a gusto con el yo del presente entonces cámbialo en el presente y no recrimines al yo del pasado porque no tiene nada la culpa la culpa la tienes en el presente que estás atorado ahí en ese asunto este que no te deja este moverte y pues ya está ya me enojé preguntas dudas sugerencias ponen en los comentarios un tema este interesante interesante no juzguen al yo del pasado y cuando estén ustedes con sus hijos con sus nietos con sus sobrinos con sus este con los chiquillos de otras generaciones más inferiores pues nada más véanlos y no los juzguen y no les digan que que lo están haciendo mal porque están haciendo lo mejor they're doing it the best they can como decía aquella canción de la sitcom de los ochentas noventas este just the ten of us creo que se llamaba entonces pues ahí está gracias les recuerdo este tenemos workshops ok estrategia digital arranca la próxima semana the writing coach vamos a escribir tu libro ese libro que quieres escribir desde hace cuantos años y que no lo has escrito vamos a empezar a escribirlo para ver si nos da tiempo de escribirlo y terminarlo este año y después este storytelling para negocios si lo tuyo son los negocios yo te voy a enseñar a contar historias para que vendas más y para que desarrolles más ¿dónde? pues aquí pues en azul chiclamino pues ¿dónde va a ser si no? entonces este pues cualquier cosa que necesites este ahí estamos para servirte en azul chiclamino y dado que no hubieron preguntas se quedaron así con la boca este pues les agradezco su asistencia y nos vemos mañana para un tema un poco más ligero mañana recuerden que vamos a tener este mismo proceso pero con un mezcal o con su bebida de preferencia entonces pues estén aquí a las 8 al filo al filo de las 8 para poder platicar de lo que se nos ocurra y pues ya está y Gilberto este yo creo que necesitamos platicar para que nos cuentes este todo lo que hacías de chavo se ve que fue este muy divertida tu tu juventud dadas las este circunstancias ya estamos pues gracias a todos nos vemos mañana este mucha reflexión hay que reflexionar si yo yo lo decía a mis amigos y me dijeron que no que hay que castigar al yo del pasado ¿por qué? porque es el que nos trajo todos los problemas del presente y yo dije que no los problemas del presente los trae tu yo del presente no le dices la culpa al pobre chamaco que hacía lo que podía con lo que tenía con las pocas herramientas que teníamos en aquel entonces si era un trabajal este sobrevivir ahora imagínate este siendo adolescente y hormonal y todavía quieres que sea ahí este un hábil y conspicuo ladrón internacional de joyas pues no se puede ya está ya me enojé nos vemos mañana gracias ¿dónde están ustedes? se me perdió la pantalla facebook gracias como siempre nos dejas pensando muchas cosas y con tareas pendientes exacto pilar ¿qué onda? ¿tú juzgas a tu yo del pasado? ahí se los dejo de tarea ¿eh? yo estoy contento ¿eh? yo estoy en paz con mi yo del pasado hizo lo que pudo con lo que tenía y pues pues más o menos este no me queda más que no me resta más que agradecerle fue nomás lo que pudo hacer hijo que trabajal para dejar a alguien así como medio medio sano así como medio hijo con tantas cosas que hay en el mundo pues ya está el asunto gracias los dos mañana se acabó esto gracias 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 por ver el video.